Muchísima atención porque en las últimas horas Estados Unidos confirma que hay luz verde por parte de la organización del tratado Atlántico Norte para enviar aviones de combate a Ucrania. En una entrevista que dio el secretario de Estado de los Estados Unidos Anthony Blinken a el portal FaceNation, pues dio la siguiente declaración. Vladimir Putin ha dicho que las sanciones equivalen a una declaración de guerra. Están afectando su economía, pero no están deteniendo a su ejército. ¿Cuándo detendrán las sanciones? La lucha. Pero al mismo tiempo estamos viendo que el presidente se está duplicando, el presidente Biden, y ahudando en la agresión contra Ucrania. Esto va a continuar. Creo que tenemos que tener suficiente preparación en torno a la actual situación. Desafortunadamente, trágicamente, para que esto continúe, hay que hacerlo de esta forma. Hay 30 miembros dispuestos a establecer una zona de exclusión aérea. El presidente Biden ha sido muy enfático en que no tiene interés en eso, ni en las tropas de combate. ¿Qué más pueden hacer los países, los Estados Unidos, aquí si, por ejemplo, el gobierno polaco, un miembro de la OTAN, quiere enviar aviones de combate? ¿Tiene eso luz verde de parte nuestra? ¿Tienen miedo de que aumente la tensión? No. Eso tiene luz verde. De hecho, estamos hablando con nuestro amigo polaco desde este momento sobre lo que podríamos hacer para satisfacer sus necesidades. Y, de hecho, eligen proporcionar estos aviones de combate a los ucranianos. ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo podremos ayudar para asegurarnos de que obtengan algo así para satisfacer los aviones que están entregando a los ucranianos? Estamos en conversaciones muy activas con ellos sobre este aspecto que he estado en Europa durante los últimos días, ahondando sobre este aspecto y trabajando en esta parte. En estrecha colaboración, como siempre, con nuestros aliados y socios en la OTAN, la Unión Europea, los países del G7, y todos nosotros juntos continuaremos tomando medidas para aumentar la presión sobre Rusia a través de las sanciones adicionales, todas las cuales se están discutiendo activamente y se van a implementar en los próximos días. Así como estamos tomando medidas adicionales para dar a los ucranianos lo que ellos necesitan para poder defenderse de la agresión rusa.